Música Esto es inexplicable, el sentimiento que llevo es enorme y muy contento de estar participando en esto Una linda fiesta, hermosa, la gente que viene a apoyar siempre, muy agradecido de ellos y a festejar Se habla de tu futuro, ¿puede darse esa posibilidad? Me gustaría, pero vamos a ver, sigan apoyando y que sigan llenando el estadio como lo hacen siempre Y que confíen en los jugadores que están